La carretera de la costa Y bueno, aquí ahorita voy a grabar al gobernador que viene manejando Y bueno, venimos en familia, que es como más nos gusta estar ¿Se da, chavos? Sí Saludos ¿Qué hacen con estas piedras? Las pinturas, pues, se las llevan Es parte de esto, luego las utilizan también la carretera Dependiendo de las materias, la piedra está hecha A este lo van a tirar apenas ¿Saben por qué? Fíjate, Alex, para que aprendan Alex, Emilia, Albert, si son dos doctoras ¿El acero qué le pasa con el mar? Se oxida Entonces, hay unas reglas nuevas Antes, cuando hicieron este puente, no existían las reglas Tuvimos que hacer una parada técnica, ¿verdad, Robert? Sí, lamentablemente se nos colchó una llanta Y estamos aquí apurándonos para poder cambiarla y seguimos acá Esta es una de las vistas espectaculares que va a tener nuestra carretera a la costa La quería compartir Venimos aquí en la carretera que ya va a estar por terminar Mi papá está manejando y mi mamá está de copilota Este es el segundo puente, es el más marco Este es el puente Colomépetra ¿Cuántos puentes hay, papá? 11 ¿Y cuántos túneles? Un año Ya falta poquito, ¿verdad? Sí, este es el puente Colomépetra Y todo se le dio Ya, el día viene La llorada No puedo lograr que te duerman Ya casi llegamos a Oaxaca Tanto que ya cambió el clima de la costa Ya traigo hasta chamaba del frío, ¿qué hace? Robert, ¿cómo vas? Bien, estamos muy contentos Se ven los avances, hay que apretar mucho todavía Pero vamos a hacer todo Para que quede lista la carretera Ya llegamos 3 horas 20 de la costa de Oaxaca Y eso que todavía no está terminado este asunto Robert, ¿estás feliz? Estoy muy contento La carretera va en la ruta Y vamos a apretar fuerte Para que pronto Todas las familias de Oaxaca Lo puedan disfrutar Eso Saludos a todos Saludos 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 a todos